En la mañana de hoy ha tenido lugar la inauguración de la exposición El Tesoro de la Virgen donde habita un consuelo Un recorrido por los 500 años de la existencia de la ermita, hoy Santuario de Consolación Al mismo ha asistido el alcalde de todas las asomarias del lladero y el resto del santuario, entre otras personalidades Mi mujer, mis hijos, mi casa, mi cante, mi pan y mi vida Yo nací en Utrera, la del sol y el trigo, la del toro brado, el toro astifino que clava sus cuernos en el infinito La Utrera sin mares, sin sierras, sin ríos La Utrera campera, donde el campesino saluda al cruzarse igual que hace un siglo Dios te guarda Enrique, que él vaya contigo La Utrera del cante, que canta entre olivos La Utrera que sufre, al ver abatido a los hombres buenos que rompen caminos Porque aquí no encuentran el pan de sus hijos La de los quinteros, la de aquel Rodrigo que cantó la itálica Y la del bandido que ayudaba al pobre y robaba al rico La Utrera de Curro Guillén, de Francisco Ruiz Gijón Artista, artista que tallara a Cristo como Cristo fue Exacto, lo mismo, él hizo arcasorro Pues ya está todo dicho Yo nací en Utrera y aquí, de chiquillo jugué a tentaíta Fumé cigarrillos, robé el primer beso, tomé el primer tinto Y casi un chiquillo, me fue una noche Llevando conmigo solo una guitarra y un sueño bien fin Sembrar de cantares todos mis caminos Ya he corrido el mundo y todo lo he visto Y el mundo y sus cosas me importan Pido ante el pueblo grande Pueblo en el que quiero morir Viajecito, junto a mi familia, junto a mis amigos Y con mi guitarra, llevándole el ritmo a mi corazón Fundida conmigo, como estuvo siempre Lo mismo que un hijo Utrera es mi pueblo Mi pueblo bendito, donde las campanas tienen un sonido con sabor a risas A rezos y a trinos Bajo esas campanas, señor, te lo pido Yo quiero morirme en paz y tranquilo Cantando a mi virgen, que es la del barquito Y preso en las cales del niño perdido Yo nací en Utrera Y en Utrera vive Una morena mesío La cuna de los quinteros Era la madre de Utrera, virgen de consolación La que yo tanto venero Dios te salió María morena María morena Patrona de Utrera Rosita de Abril Porque estando Lejos de tu ver Alivio mi fe Mi virgen bonita, de consolación Mi virgen bonita, de consolación Virgen de consolación La del barquito en la mano Perdida Perdí Belaitimo, perdí Belaitimo Navegando en mar lejano Por el amor de tu niño Ay, 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 ay Te invito a mi corazón de la gracia y el cariño del que fue la redención. Dios te sabe, María Morena, patrona de Ucrera, Rosita de Arrita, porque estando lejos de tu bebé, alivio mi fe rezándote a mí. Dios te salve, cantándote vivo, y lleno mi alma de gran debatío, porque tú eres la madre más buena, mi virgen bonita de consolación. Dios te salve, cantándote vivo, y lleno mi alma de gran debatío, yo nací en Utrera y en Utrera vivo, entre amigos buenos, mi mujer, mis hijos, mi casa, mi cante, mi pan y mi vida. Yo nací en Utrera, la del sol y el trigo, la del toro bravo, el toro astifino que clava sus cuernos en el infinito, la Utrera sin mares, sin sierras, sin ríos, la Utrera campera, donde el campesino saluda al cruzarse igual que hace un siglo. Dios te guarda, Enrique, que él vaya contigo. La Utrera del cante, que canta entre olivos, la Utrera que sufre, ardera batido a los hombres buenos que rompen camino, porque aquí no encuentran.